Mozo en las alas de mi barrio, loquillas y confiadas, mirad, no se engañe el tiempo, la edad y la confianza. No os dejéis lisonjear, de la juventud lozana, porque de caducas flores, teje el tiempo sus guirnaldas, sus guirnaldas. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Yo sé de una buena vieja, que fue un tiempo rubia y zarca, y que al presente le cuesta, harto caro el ver su cara. Porque su bruñida frente y sus mejillas se hallan, más que roquete de obispo, encocida, si arrugada, si arrugada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Y sé de otra buena vieja, que un diente que le quedaba, se lo dejó este otro día, sepultado en unas natas. Y con lágrimas le dice, diente mío de mi alma, yo sé cuándo fuiste perla, aunque ahora no sois nada, no sois nada. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Por eso, mozuela loca, antes que la edad tabara, el rubio cabello de oro convierta en luciente plata. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar. Orillas del mar, pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivar. Y me cautivaste desde quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, quien no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dar a voces viendo marchitar, los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra. ¿Quién era mi paz? Dejadme llorar, orillas del mar. Traten unos del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y rí, sí, 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 y rí, sí, sí, ja, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla, el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla, quiero más a una morcilla que en el asado reviente, y rí, sí, sí, y rí, sí, ja, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y rí, sí, 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 y rí, sí, ja, y rí, sí, ja, y ríase la gente. Busqué muy enhorabuena el mercader Nuevo Sole, yo con chas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chapo de la fuente, y rí, sí, sí, y rí, sí, ja, y ríase la gente. Hermana marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela, pondrás del corpiño y la salla buena, cabezón labrado, toca y albanega, y a mí me pondrán mi camisa nueva, salió de palmilla media de esta meña, y si hace bueno traeré la montera que me dio la pascua mi señora abuela, y el estadal rojo con lo que le cuelga, que trajo el vecino cuando fue a la feria, iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la oyerá, compraremos de él que nadie lo sepa, chochos y garbanzos para la merienda, y en la tardecica en nuestra plazuela, jugaré yo al toro y tú a las muñecas, con las dos hermanas Juana y Madalena, y las dos primillas Marica y la tuerta, y si quiere madre dar las castañetas, podrás tanto de ello bailar en la puerta, y al son de la dufe cantar andrehuela, no me aprovecharon madre las hierbas, y yo de papel haré una librea, y una caperuza con muchas salmenas, pondré por penacho las dos plumas negras, del rabo del gallo que apulla en la huerta, y en la caña larga pondré una bandera, con dos borlas blancas en su estranjadera, y en mi caballito pondré una cabeza, de guadamecitos y los porrienda, y hoy otros del barrio que son más de treinta, jugar en moscanas junto a la plazuela, porque Barbolilla salta y nos vea, Bárbola la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca, porque algunas veces hacemos yo y ella, las bellas querías detrás de la puerta. Las bellas pierdas de la caña de la Jiménez, las limpieza de la humedadря, las pierdas de la humedadria, que por qué las pierdas de la humedadria? Amén.